La situación actual es muy seria. No hace falta que se lo explique a alguien de España. El virus, deberíamos entender, es el resultado de un fallo colosal en el mercado. Es importante entender el contexto si queremos evitar futuras reapariciones de catástrofes como esta. En algún momento se acabará, pero el coste puede ser muy elevado. Se sabía que era muy probable que hubiera una pandemia, incluyendo una por coronavirus. Era algo bastante obvio para los científicos tras la epidemia por SARS en 2003. Se secuenció el genoma y se creó una vacuna. Y todo acabó, pero el coste fue muy alto. Y se predijo enseguida que otros coronavirus aparecerían y que deberíamos prepararnos para ello. Se establecieron las bases, pero tiene que haber alguien que recoja el testigo y siga adelante. ¿Quién lo hizo? Nadie. Nos recuperaremos de todo esto. Nos hemos recuperado de plagas peores. El coste será terrible, pero nos recuperaremos en parte. Quizás incluso nos recuperemos del todo tras un buen tiempo. La valentía y el heroísmo de los que luchan en primera línea contra la pandemia, los doctores, las enfermeras, trabajadores de la salud, son admirables. Las comunidades locales se han organizado y se ayudan entre sí. Las escuelas están cerradas, los niños están en casa, los padres no pueden trabajar. Pero en este tipo de situación en la que uno vive en un sistema muy frágil que puede ir tirando si nada va mal, pero en el que todo colapsa cuando hay una catástrofe, la educación colapsará también. Y tenemos problemas mucho más profundos sobre el tipo de sistema educativo que queremos. ¿Queremos una sociedad en la que tratamos a los niños como recipientes en los que echamos agua y sale algo? ¿O queremos un sistema educativo que fomente la creatividad, la participación, la cooperación y te anime a cumplir tus metas y aprovechar las posibilidades que se abren ante ti para perseguir tus intereses? No creo que sea cuestión de decírselo, sino de proporcionarles los estímulos y oportunidades para que sigan su propio instinto creativo, para que exploren el mundo todo lo que puedan. en Internet, si es lo único que tienen, que hagan actividades creativas como puedan ser escribir, dibujar o construir cosas que les ayuden a entender el mundo. Esto se puede hacer a cualquier nivel. Por ejemplo, hay un proyecto interesante que se ha hecho con estudiantes más mayores en el que se les formula la siguiente pregunta. ¿Cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Si calculamos la presión que ejerce una gota de lluvia sobre un mosquito, que se puede calcular, es tan grande que aplastaría a un ser humano. Así que, ¿cómo vuela un mosquito bajo la lluvia? Mientras lo estudian, aprenden un poco de física, un poco de biología, de nuestros organismos, etc. Se pueden hacer infinitos proyectos similares que dan la oportunidad a los niños para que satisfagan su curiosidad natural de manera que les puedan hacer entender cosas sobre el mundo. Y se puede hacer en todos los ámbitos. Literatura, historia, lo que sea. Eso debería ser la educación y se puede conseguir. Por supuesto que en casa, donde no hay interacción entre los niños, es más difícil, pero no es imposible. resentido. Ligalmente las espacias de las espacias de las espacias de la ventas. Por supuesto, no hayRigalmente paraminglos, la orellio de tus ojos DSкого, tenemosdulamos, la orellio de áreas y simple. estovestito Kaiser, Gracias por ver el video.